Un saludo a todos los clasiqueros del FPC, hoy hablando sobre la derrota del Once Caldas recibiendo el día de ayer Independiente Santa Fe en el Palo Grande, un partido en el cual se debía sumar para llegar a su umbral deseado para asegurar la clasificación, pero el Once se complica, a mí me asusta, pero se sigue creyendo, imposible que se nos vaya a quemar el pan en la puerta del oro. Un partido que empieza con un gol tempranero por parte del equipo de Bogotá, un tiro libre en el cual la barrera del Once se abre y Mastrolía queda quieto para la foto, creo que llegar al punto de tirarle a Mastrolía por ese gole ridículo, la barrera no sostuvo la posición y obviamente por el roto que se abrió, Roda llega a la meteo y creo que es más virtud de él que cualquier otra cosa. Ya el Once obviamente tuvo reacción por parte de Billy Arce, tuvo un remate de lo cual nos tiene acostumbrados, pero el alquero de Santa Fe lo desvía de mejor manera y el equipo sigue intentando, trató de buscar el empate a toda costa, pero también dejando huecos en la parte de atrás. Al profe tuvo otra opción donde le remata la Mastrolía, Mastrolía responde bien, pero al rebote no llega nadie a apoyar, apoyar al portero, se entra, el delantero de Santa Fe y Rúa, llegaselo con me ajo del arco, creo que eso es impresionante, yo creo que ahí todos dijimos, se confía y puede llegar el empate, vamos a tener suerte de nuevo, pero no sucedió. El Once Caldas tuvo otra opción por parte de Billy Arce de nuevo, iba a marcar un golazo olímpico, pero lamentablemente no ingresó, creo que acá se nota bastante que es una parte importante Arce del esquema del Once Caldas, hizo muchísima falta contra Fortaleza. Ya el segundo tiempo fue un mero trámite en realidad, más errores que cualquier otra cosa. En defensa por parte del Once Caldas, Santa Fe tuvo varias oportunidades, pero Mastrolía respondió de la mejor manera y ya el Once se dedicó a tirar centros y los delanteros como tal acá en fuera de juego. Ayer ni sé cuántos fueron, perdí la cuenta en realidad, pero lo que no se puede perder de vista es el centro que le ponen a Santiago Mera estando habilitado y en vez de controlar la pelota le rebota. Entiendo que es un jugador de información, pero es que entrena toda la semana. Y creo que, no sé si es opinión mía, y varios hinchas también lo puede estar pensando, pero Santiago Mera está todavía en oportunidad, pero de ingresar a una universidad. Creo que sostener a este muchacho en la plantilla es ridículo y más que sabemos con los antecedentes que tiene también, independiente de lo personal, no tiene que ver con lo deportivo, pero este muchacho no aporta absolutamente nada. Ya, obviamente, también tenemos que seguir hablando de Alejandro García. Es un jugador que sostiene, se sostiene y se sostiene temporada tras temporada en los de Caldas y nunca termina de explotar. Y creo que ya es suficiente tenerlo en convocatorias. No aporta y se cree el súper jugador del mundo, el cual piensa que puede generar todas las opciones de peligro del equipo y nunca llega temprano a los cierres. Entonces, creo que hay que considerar otro jugador para esa posición como tal. Sé que es una nómina corta, la del blanco blanco, pero se puede tener una opción mejor que Alejandro García. Ya, obviamente, se asustó uno un poco. Vienen los fantasmas nuevamente de temporadas anteriores donde él no se quedaba eliminado y yo no puedo creer. Es que todavía no me cae en la cabeza que el equipo puede salir de los ocho faltando tan poquito. Es que solamente se tenía que llegar al umbral y ya está, pero se vienen dos partidos muy complicados con Junior y América. Independiente de que con el equipo de Barranquilla Alonso le ha ido bien, creo que primero hay que jugarlo, hay que afrontar el partido de la mejor manera y sumar lo que resta para asegurar la clasificación. Y creo que eso también es un mensaje para todos esos periodistas de la ciudad de Manizales que salieron a decir que el once estaba clasificado de manera anticipada, celebrando algo que todavía no se había conseguido. Se sabía cuál era el umbral, no había necesidad de salir a decir eso de forma irresponsable cuando se replican muchísimos otros lados. Eso contagió al hincha y que hasta pudo haber contagiado a los jugadores, porque pasamos del poder de la amistad al poder de la relajación y eso no tiene sentido. El equipo cambió de un partido a otro. Y perdimos tres partidos con los equipos de Bogotá, dos con Fortaleza y uno con Santa Fe. El partido con Fortaleza fue desastroso. Entonces creo que acá el equipo ya tiene que volver a poner los pies en la tierra y ser consciente de que estarán a regresar a la fiesta de los ocho, pero hay que hacerlo de la mejor manera y no dejándose contaminar por muchísimos comentarios que se pueden decir afuera. Sí, estamos muy contentos por el momento que está viendo el equipo y que nos alejamos muchísimo de la tabla del descenso. Pero es que no es solo eso, el equipo necesita volver a esos puestos de vanguardia que en algún momento tuvo y en los cuales brilló. Entonces, a tener un poco más de responsabilidad a la hora de dar una noticia. A veces varios periodistas nuevos se creen más el personaje que la realidad. Y por generar visitas, likes o lo que sea, el ego se le sube a la cabeza y a veces no ven más allá de lo que debería ser un acompañamiento respetuoso con referencia a los 11 caras. Entonces, a seguir confiando por mi parte y a esperar que se nos den milagro. Espero que al finalizar en todos contra todos, el blanco esté dentro del oso chino por fuera.